El mundo se encuentra constantemente cambiando, con revolucionarios avances tecnológicos, cambios regulatorios sin precedentes, redes sociales, cambio climático, nuevas enfermedades, entre otros. Vivimos en una era fuertemente influenciada por la tecnología, hiperconectividad, hipertransparencia e interdependencia. En la actualidad, la tecnología también nos permite ser testigos de lo que sucede al interior de las organizaciones, lo que nos exige de manera más imperante cambiar la forma en cómo ejercemos los liderazgos. Las múltiples crisis del último tiempo han demostrado que la sostenibilidad es indispensable en cualquier empresa, lo que ha permitido que puedan sobrevivir y crecer a pesar de sus dificultades. Es por ello que hoy resulta indispensable conocer nuevas estrategias que permitan, desde una perspectiva legal, incorporar en el plan estratégico de negocios la sostenibilidad empresarial. En razón de lo exterior, este curso tiene por finalidad otorgar todas las herramientas necesarias y actualizar conocimientos sobre las social y de gobernanza, con profesores expertos que utilizarán la metodología de casos para formular una mirada práctica sobre los conocimientos en esta materia. Es muy necesario que abogados, fiscales, oficiales de cumplimiento y todos quienes se desempeñan en el ámbito corporativo puedan adquirir estos conocimientos que van de la mano con la nueva articulación normativa nacional e internacional que promueve la sostenibilidad empresarial. Los y las esperamos.